Bienvenidos a ¿Y tú qué tanto sabes de Biblia? Solo sé sincero en tus respuestas y en la caja de comentarios escríbanos cuántas acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. ¿Estás preparado? Pues iniciemos. Primera, ¿quién vestía igual que Elías? ¡Qué copietas, no! A. San Francisco de Asís B. Juan el Bautista C. El Papa Francisco D. Jesús Es la B. Juan el Bautista Segunda, ¿quién le enseñó a los discípulos la oración del Padre Nuestro? Muy fácil, ¿no? A. Los fariseos B. Jesús C. Pablo D. Nerón Por supuesto, es la B. Jesús Tercera, ¿cuál de estas parejas no era un matrimonio? A. Abraham y Sara B. Lázaro y Marta C. Isabel y Zacarías D. Isaac y Rebeca Es la B. Lázaro y Marta Allíos eran hermanos Cuarta, ¿cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el juego a su hijo? A. Joás B. Acás C. Joacás D. Josías Es la B. Acás, muy malo Y quinta, ¿a quién abandonaron y vendieron sus propios hermanos? A. A David B. A Aarón C. Al Padre Cristian D. A José Por supuesto, la D. A José Si te gustó, dale like, comparte, sigue las redes sociales del Padre Cristian y espera una nueva edición de ¿Y tú qué tanto sabes de Biblia? Bye, bye